¿Sabías qué? Cuando los conejos se convirtieron en los inesperados conquistadores de la isla de Landy. En 1950, Landy se convirtió en el reino de los conejos rebeldes. Estos peludos invasores, liberados como cena, decidieron apoderarse del menú y el lugar. La isla, transformada en buffet libre, sufrió un mackover extremo gracias a sus nuevos arquitectos. Intentos de contener a los herbívoros hambrientos se convirtieron en el nuevo deporte extremo insular. Cimilmente, la batalla contra los conejos dejó una lección, nunca subestimes a un comensal con orejas largas.